Hola, mi nombre es Ivana Guerrero Y yo soy Ruben Malentini Bienvenidos a TGI en la Universidad Metropolitana Hoy tenemos un super invitado especial Que estoy segura de que todos lo conocen Un aplauso para Bruce Vayner Hola Bruce, bienvenido Hola, muchas gracias por invitarme Bueno Bruce, como te comentamos hace rato Hoy estamos cortos de tiempo Así que necesitamos que nos respondas a unas preguntas Esenciales para poder entenderte más Entonces Bruce, si tuvieras que hacer un resumen de tu infancia Resaltando los aspectos más importantes ¿Qué aspectos mencionaría? O sea, ¿qué nos contaría? Vaya, la verdad es que mi infancia no fue fácil Sinceramente lo único que quisiera recordar de mi infancia es mi madre Pero voy a admitir que mi padre, Brian Banner A pesar de ser un alcohólico y nunca haber demostrado afecto por nadie Era un excelente científico Y aparentemente eso fue lo que creí Entonces tu infancia fue como un entrenamiento Por lo que veo, te viste obligado a entender la vida No solo con blancos y negros Sino también con grises Mucho antes que otros niños Pues sí, y mi padre sería un gris oscuro Bueno Bruce, ahora cuéntanos sobre tu trabajo Y por otro lado, quisiéramos saber tu versión de los hechos Que dieron lugar a Hulk Cuéntanos, ¿qué sucedió ese día? En resumidas cuentas Yo estaba haciendo unas pruebas de mi más reciente experimento Para el momento que era la bomba gama Como ya todos deben saber Es increíble como los jóvenes de hoy en día no les demen a nada Ahí estaba el pequeño Rick Jones En medio de la zona de prasto donde ganaron una apuesta Casi muero del susto Corré hasta allá y lo salvé Pero antes de poder salvarme a mí mismo Me atraparon los rayos gama y bueno Tengo entendido que sufres de un trastorno de doble personalidad ¿Tienes algo que ver con todo? Pues claro Hulk es el yo Que me ayuda a pasar los momentos más difíciles Solo que a diferencia de otras personas Con ese trastorno Hulk es súper fuerte Super diferencia, ¿no? Bueno, yo quería preguntarte Que si tú consideras que Hulk pueda representar una amenaza para nuestra ciudad Ya que es algo que muchas personas ahorita se están preguntando Que si tienes control total sobre Hulk Cuando estás transformado ¿Cómo es esto? O sea, ¿tú piensas que esto pueda llegar a ser una amenaza? Sinceramente No lo sé Si todo continúa como ahora Digo que no En este momento puedo decir que tengo un gran control sobre la acción de Hulk Y la verdad es que dudo que Que haya algo que me haga perder Ya lo oyeron Hulk no es un monstruo Y Bruce es una maravillosa persona Así que por favor Un fuerte aplauso para Bruce Muchas gracias por venir, Bruce Estoy segura de que nuestros espectadores también te lo agradecen Gracias a ustedes Nos estamos viendo Bueno, excelentes respuestas de Bruce La verdad que Ahora yo creo que podemos estar un pelo más seguros De quién es Bruce Banner Y quién es Hulk Y qué es lo que es capaz de hacer él Bueno, Rubén Me informan que se nos está acabando el tiempo Así que es hora de despedirnos ¡Chao! Bueno, adiós Espero que les haya gustado Hasta la próxima Cuídense